Hola, vamos a abordar la lección 6.2 de políticas activas de ocupación a partir de un enfoque integral y por supuesto con perspectiva local. La perspectiva del desarrollo local incorpora lo que podríamos denominar un enfoque integrado, en el cual se tiene que considerar por supuesto no sólo el desarrollo económico sino múltiples otros aspectos de carácter ocupacional, formativos, ambientales, sociales, institucionales y sobre todo lo que hacíamos alusión a lo que propugna el desarrollo local de la mejora de las condiciones de vida de las personas del territorio. La estrategia por supuesto debe partir o ser desarrollada a iniciativa de cada territorio, decíamos que cada territorio debe encontrar su propio camino, diseñando y planificando aquellas actuaciones que encajan mejor con su proyecto propio o local. En un plan estratégico se sistematiza y enriquece digamos las decisiones favoreciendo el uso racional de los recursos locales al poder concentrar digamos la capacidad de decisión con digamos el argumento de la máxima descentralización y la máxima participación de los actores. La ocupación pasa por lo que podríamos denominar las políticas activas. Las políticas activas se han asociado siempre al origen de digamos de los modelos nórdicos del denominado estado de bienestar que hoy está bastante en crisis y se usan como estrategia e instrumento de lucha contra el desempleo. Estas políticas activas serían el conjunto de programas que permiten la consecución del trabajo, la adecuación de la oferta y la demanda y la reducción de situaciones de paro. Ya decíamos que digamos todas estas cuestiones vienen de la parte de economía lo que pasa es que parece que se tienen que abordar más desde la dimensión territorial dado que la economía tiene otras prioridades. Los objetivos principales de estas políticas activas serían incrementar la transparencia en el mercado de trabajo, desarrollar la estabilidad en la ocupación, optimizar los recursos humanos, impulsar la creación de ocupación, promover el reparto del trabajo y por supuesto atender a los colectivos desfavorecidos para que puedan insertarse en el mercado de trabajo. En realidad esta perspectiva muchas veces se lleva dentro del país o dentro del territorio y eso es lo que pretende digamos este tipo de acciones. En principio podemos tener una clasificación a partir de tres grupos. Las políticas activas podrían ser, uno, políticas de orientación, intermediación y colocación. En principio esto serían actuaciones que tratarían de mejorar la relación entre oferta y demanda, por supuesto de trabajo y buscar la orientación en la búsqueda del mismo, del trabajo, la gestión de ofertas, la contratación, etcétera. Como número dos tendríamos las políticas de formación, que serían actuaciones de carácter digamos formativo, digamos concentradas en lo que se denomina formación profesional, ocupacional o continua, también a lo largo de la vida, dirigidas a proveer digamos de conocimientos, capacidades y habilidades a los sujetos, a las personas que están en el paro o tengan el riesgo de poder caer digamos en el mismo, por tal siempre de mejorar sus oportunidades de inserción en el mundo laboral. Y en tercer lugar, la tercera clasificación a la que, perdón, el tercer nivel de clasificación serían las políticas de promoción, promoción y creación de ocupación. Estas serían digamos cualquier tipo de actuación que persiga crear ocupación mediante incentivos. Incentivos por supuesto la contratación, creación de ocupación pública directa incluso, fomento de la autoocupación, el autoempleo y la economía en general, el desarrollo local, los yacimientos de ocupación que se hablan como si fueran nichos pero en ese caso de ocupación y por supuesto también podrían haber pactos territoriales para la ocupación. En principio todas estas políticas hay que implementarlas, hay que llevarlas a cabo. Entonces la implementación de las políticas pasa por racionalizar territorialmente y técnicamente aquellas actuaciones mediante aplicación de criterios temáticos y territoriales siempre con el fin de alcanzar los objetivos de complementariedad y subsidiariedad de las acciones que se lleven a cabo. Se trata también por supuesto de articular el conjunto de acciones de una manera integral, como un todo, pero a la vez integrada, de manera cohesionada, mediante un proceso digamos que decíamos boton up de abajo arriba. Por supuesto también fijar orientaciones estratégicas y delimitar prioridades. En las prioridades digamos es lo que mejor hacen los economistas, establecer prioridades y para eso digamos se hace mediante el establecimiento concertado de programas anuales de acción que afecten a cierto tipo de acciones y por supuesto a los colectivos digamos que sean objeto de estas mismas. Y finalmente hay que hacer un seguimiento siempre decíamos muy importante y una evaluación continua de lo que está pasando para poder conocer a fondo el alcance y la calidad de las acciones y por supuesto poder evaluar y valorar los resultados obtenidos. Nada, con esto hemos acabado la lección.